Uno de los principales objetivos del Alcalde de la Dignidad es poder mejorar las condiciones del Hospital Distrital. Es por eso que asegura Vidal que los esfuerzos no se quedarán en un simple anuncio o grito de guerra durante su campaña. Mejorar el hospital es un compromiso personal, un compromiso como alcalde, un compromiso de campaña, una convicción de vida y un compromiso con todos los bonaverenses. Asimismo, aseguró el mandatario que los trabajos por lograr ese resultado no han parado. Estamos trabajando fuerte junto con el gerente y el resto del equipo para avanzar en el hospital. La Administración Distrital ha transferido recursos al hospital en medio de su escasez. Va a transferir nuevos recursos para que el hospital pueda avanzar, pueda habilitar, como ya tenemos camas de aislamiento de pacientes de COVID, que ya tenemos pacientes de COVID aislados en el hospital, ya tenemos una sala de COVID. Estamos trabajando para lo de la UCI, que es un compromiso con todos los bonaverenses, habilitar 12 camas de UCI. En eso estamos. Hay que decir, hemos tenido algunas dificultades con los proveedores de los equipos, pero el resto está bien. Vamos avanzando en eso. Se va adecuando la sala de UCI. Y pues afortunadamente ya tenemos proveedor para los equipos y bueno, en eso estamos avanzando. Y en general la parte administrativa. El mandatario aseguró que además de la parte que le corresponde desde la gestión y lo administrativo junto con el gerente, se requiere que cada uno de los trabajadores de esa casa de salud sigan entregando el todo por el todo.